¿Qué es el método de Alhoja? Los juegos tienen una finalidad pedagógica, puede ser de concentración, puede ser de habilidad matemática, puede ser de reflexión, hay muchos juegos de observación, hay un catálogo de aproximadamente 70 juegos que el coach debe ir seleccionando clase con clase dependiendo de cómo está el grupo, cuáles son las áreas de oportunidad del grupo para ir poniendo los juegos y en base a esos juegos se van a mejorar habilidades. ¿Qué es el método de Alhoja? 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 Hay dos modalidades, hay una que es extracurricular, que es como un taller externo y la otra es curricular. En la parte curricular el costo depende del colegio, pero normalmente es mucho más barato, varía de 400 a 700 pesos al mes. En la modalidad de taller externo y en la modalidad extracurricular se pagan 1000 pesos 10 meses al año y 1000 pesos de inscripción. Entonces si lo tomas como taller externo escolar cuesta 11000 pesos al año. ¿Qué es el método de Alhoja? ¿Qué es el método de Alhoja? ¿Qué es el método de Alhoja? Bueno, ahorita está la reforma educativa, que tiene desarrollos constructivistas que van enfocados a lo que dice mucho el secretario, aprender, aprender. Pero con Alhoja no solamente estás aprendiendo a aprender, con Alhoja estás haciendo que tu cerebro aprenda mejor. Tenemos muchas experiencias ya en el colegio y en los talleres escolares y a través de 25 años que lleva el método en el mundo, hasta les platico más de eso, que los niños aprenden mejor, aprenden mejor las capitales, las tablas de multiplicar todo. El cerebro aprende a aprender mejor, ¿no? Entonces de hecho ya es una teoría comprobada que el ábaco sirve para que mejore tu memoria a corto plazo. Al hacer esto, los procesos cognitivos se elevan en un porcentaje exponencial. Entonces es la diferencia del sistema viejo, del sistema antiguo que había aquí en la parte oficial de México y Alhoja, ¿no? Es la diferencia primordial. El otro era un sistema tradicional basado en el aprendizaje en la memoria. Y Alhoja es un sistema que desarrolla el cerebro para que los niños aprendan, no solamente aprender, aprendan mejor, ¿no? Es lo que buscamos. Que los niños lo que se les enseñe lo aprendan mejor y es una metodología. Sí, sí hemos tenido acercamientos a distintos niveles y con distintas direcciones generales en la Subsecretaría de Educación Básica y estamos platicando, estamos en pláticas con ellos para ver cómo es que podamos acercar a costos más accesibles el programa a una base mayor de la población porque es importante, ¿no? Creo que este tipo de metodologías la reciba una base social mucho más importante porque estamos creando valor en la mente de nuestros niños. Es una pregunta muy difícil, pero bueno, es desarrollando el cerebro, ¿no? O sea, buscar actividades, buscar metodologías dentro de las aulas que desarrollen la mente de los niños a través de retos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, Alhoja siempre trabaja a través de retos cognitivos que significan que los niños, la mente de los niños esté siempre siendo retada para que ellos quieran aprender. Si un niño no tiene un reto cognitivo, no quiere aprender, no va a aprender, entonces siempre los sistemas de aprendizaje tienen que ser lúdicos en gran parte tienen que retar a que el niño quiera aprender y fomentar de ambientes para que los niños quieran aprender. Si un niño está en un sistema, está en un ambiente que no quiere aprender o que es difícil aprender, es muy difícil que esos procesos cognitivos sean idóneos, ¿no? Por eso también en las zonas rurales donde la alimentación es mala, donde puede haber problemas familiares por la pobreza. Es muy difícil también la parte de que los procesos cognitivos se lleven a cabo correctamente.